Soñar con el tiempo Estamos observando películas viejas en nuestra mente Al estar tan identificados con el personaje y los otros personajes Olvidamos que todo es un montaje y que solo es ilusión Este olvidar nos permite escapar de la tensión que nos producen la culpa y el miedo que están en nuestro interior Creemos que el tiempo y el espacio pueden protegernos de la revelación de que el padre y el hijo son uno Nosotros no hacemos sino dormir y soñar con el tiempo Mas en todo ese tiempo nuestro verdadero ser permanece despierto en Dios El tiempo es lo que nos arraiga en la aparente realidad del cimiento de pecado, culpa y miedo Que constituye la base de la existencia del ego El ego nos dice que hemos pecado en el pasado Por lo tanto debemos experimentar culpa en el presente Y debemos temerle al castigo futuro que es nuestro merecido Así es como el tiempo se convierte en una prisión en la cual permanecemos atrapados En un sistema de pensamiento perverso que no ofrece salida alguna Excepto a través del sufrimiento y de una muerte inevitable en el futuro En el mundo de sueños simplemente revivimos una y otra vez en nuestras relaciones especiales Sin recordar que son un sueño El instante original cuando creímos habernos separado de Dios Mientras escuchemos al ego creeremos que el tiempo es cíclico Puesto que estamos reviviendo constantemente ese ancestral momento de terror Representando así una y otra vez el mismo drama La única salida es prestarle atención al otro DVD Al del Espíritu Santo Este DVD refleja la aceptación de la expiación Que anuncia la llegada del mundo real La cual pone fin a todo sueño La presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes Provee la reinterpretación que nos permite ver el mundo como un salón de clases En el cual aprendemos una lección diferente Una vez que se aprende esa lección El mundo no tiene ningún propósito Y se disuelve en la nada de donde provino En la próxima clase hablaremos de Fuera del cielo no hay vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!